Conociéndolo a profundidad, hay unas situaciones en las cuales hay una rama que se llaman los jesuitas. Ajá, están los jesuitas, los illuminatis, estamos hablando de organizaciones. De organizaciones internas, de secretas, que no las divulgan porque no les conviene. No les conviene. Ahora, ¿quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son aquellas personas que han sido preparadas para poder llevar a cabo misiones sobre objetivos importantes para beneficio del Vaticano. ¿Cuáles son las misiones que tienen? Una de las cosas que tiene el jesuita es que tiene que ser leal al Papa, leal a Roma. Son las únicas dos a quienes tienen que ser verdaderamente leales. ¿Y cuáles son verdaderamente las estrategias y los objetivos? Los países. Dentro de los países, ¿cuáles son verdaderamente su principal aporte o su principal presa? Los gobiernos. ¿Por qué? Porque usted escuchó sobre la guerra de Guatemala. Sí, claro. Yo viví parte del tiempo. ¿Usted escuchó sobre la guerra de El Salvador? Claro. No fueron más ni únicamente otras personas, ningún gobierno, ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni Alemania, sino que fueron los jesuitas los que iniciaron. Los provocadores. Los provocadores que iniciaron en las universidades nacionales a poder hacer que el pueblo se alzara en arma y provocara a tener una confrontación contra el gobierno. Y lo lograron. Porque verdaderamente engañaron a muchos compatriotas míos que nos hicieron que nos matáramos entre unos y los otros. Sí, obviamente, porque entre guatemaltecos se mataban entre ellos. Entre salvadoreños se mataban entre ellos. Es terrible. Ahora, ¿cuál era el premio que nosotros como salvadoreños de derecha o cuál fue el premio como nosotros salvadoreños de izquierda que nosotros ganamos? Perder tanta gente, dejar tantos huérfanos, tantos niños. Eso es lo que verdaderamente esta iglesia católica enseña. Esto es lo que verdaderamente esta iglesia católica ha verdaderamente sembrado en todos los países. Sí, porque ellos si toman el gobierno, toman la nación. Toman la nación. Ahora, en la actualidad se está llevando un caso sobre la situación de que quieren injuiciar a las personas. Y nos vamos a meter bien adentro sobre esta religión porque verdaderamente esta religión es la más fuerte que está en la actualidad. Vamos a hacer una pausa, Pastor Mario. Mis hermanos y amigos, estamos en esta entrevista justamente con el Pastor Mario Prado. Está respondiendo a preguntas, Pastor Mario, bastante fuertes. Y controlando lo que es los números. Porque ¿sabe qué, Pastor Mario? Creo que científicamente se ha dado, se ha visto de que aún el universo, las estrellas y los planetas, todo lo que existe, todos trabajan con los números, la matemática. Tienen, tienen, tienen. Tienen mucho que ver. Mis hermanos y amigos, el consejo que yo les puedo dar es de que nunca se deje poner la marca de la bestia. Lea Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, al verso 18. Esos versículos nos hablan acerca del sistema global del anticristo, el falso profeta y la gran bestia. Por lo tanto, Pastor Mario, yo creo que debemos de prepararnos para irnos. Para irnos en el sonar de la trompeta. De la trompeta, sí. Pero si hay personas que se quedan, porque obviamente en cualquier lugar. Va a haber muchos que se van a quedar. ¿Cree usted que hasta Pastores se van a quedar? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a dar por finalizado esta entrevista haciendo una oración. ¿Qué le parece? Amén. Bueno, solamente dar un último pensamiento o consejo. Para todos aquellos que nos dan. Para todos los que nos ven. Acuérdense que esto no es que haya un tiempo que verdaderamente lo van a avisar a través de televisión, a través de esto y de lo otro, o del internet. Que le van a decir, hey, ya está el tiempo de la bestia. No, esto es de un abrir y cerrar de ojo. Hoy se va a la iglesia y en segundos comienza verdaderamente el gobierno a reinar, el gobierno mundial a reinar. Y ya mañana aparece todo el mundo tratando la manera de hacer fila para, bueno, ahí sí se va a anunciar. Que tienen que ir a tal parte para que les vayan a poner tal cosa. Por ejemplo, si en tu trabajo te piden que tienes que ponerte un chip en tu mano derecha para poder entrar, si no, no trabaja, busca otro. Si sos cristiano evangélico, busca otro trabajo. Si te toca ir a limpiar carros o ir a barrer calles y estabas en una oficina bonita, pero por causa del amor de Cristo, vas a dejarlo, déjalo. Porque una cosa, si te digo, jamás, jamás he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan. Jesús tiene la respuesta y Él es la verdad. Así que vamos a orar, pastor. Llévenos en oración, pastor. Vamos a hacer esta oración, mis hermanos y amigos. Muchas gracias a todos los que han visto nuestro video del principio hasta el final. Amén. Vamos a orar y queremos que usted, si usted puede unirse en esta oración, hágalo. Y si no, pues solamente escuche, pero vamos a orar por usted. Padre que estás en el cielo, en el nombre maravilloso de Jesús. Venimos delante de ti, pidiéndote, Dios, perdón por todos nuestros pecados. Quizá pecamos con palabra, con pensamiento. Pecamos, quizá, Señor, con, no sé, con intenciones. Pero oramos, Señor, también, Padre, por todos los televidentes, por todos los que están conectados en las redes sociales. Oramos por esta palabra, por el testimonio de Pastor Mario Prado. Y oramos, Señor, oro por mi vida, que me guardes, que me cuides, que me protejas. Bendice, Señor, a cada oyente, a cada televidente, a cada persona que se conecta en las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Seguimos en contacto. Bendiciones. Amén. 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 ¡Suscríbete!